Sí. Ay, bueno. Ay, Dios. Bueno. Suma, Suma. Está bien. No, pero... Es lunes, es lunes. Por lo menos... Entenderlo, Inter. No, pero a ver, hoy es lunes. Por lo menos algo que Suma en este programa. Muy bien, muy bien, Coco. Y tengo... Lucía, tengo... No sé si hiciste los deberes, pero si Suma cumplió el 21 de febrero un año, ¿de qué signo es? El 21 de febrero ya está... Pisis. Ah, me entiendes. Ya está en pisis. Sí, no sé si... Lo que pasa es que todavía lo que no sé es si los perros conservan las características de los humanos. Bueno. Esa parte no. Pero es de pisis, debería ser una perra tranquila, espiritual, Suma. Te voy a dar un palo santo y un incienso. Bueno. Preguntale a la dueña cómo es. Bueno, charlaremos con la dueña. Bien. Por lo pronto está como ahí... Y estamos con los dos extremos, ¿no? Porque... Claro. ¿Cachorrita? Estamos con los dos extremos, que hoy vamos a hablar un poco de lo que son las diferentes etapas en la vida de un perro. Y bueno, tenemos a Argos, que ya la vivió. Y Argos, perdón, antes de decirnos, Argos, ¿sabés cuándo nació o no? No, la fecha exacta no. Sé que cumple en noviembre 13, así que ya estaría en el otro extremo de los perros veteranos. Y bueno, y Suma ahí, dejando de ser cachorra de a poco. Así que bueno, más allá de la edad que tengan los perros, es importante tener en cuenta que siempre está bueno mantenerles un estilo de vida activo. obviamente adaptándote a sus nuevas características físicas. Por ejemplo, no vas a exigir a un perro veterano como lo exigías de joven, digamos. Entonces... ¿Cuánto más necesita salir o actividad física y una rutina más cargada de cosas un cachorro que un adulto? Y eso depende de las características físicas que cada perro tenga y también de su energía. Hay perros que son muy activos, otros más pasivos, pero de todas formas, que el ejercicio siempre esté presente en la vida de los perros y que se vaya adaptando a las diferentes etapas. Está bueno que se mantenga de manera sostenida porque es una manera de mantenerlo entrenado, tonificado. Entonces, Argos es un perro que caminó toda su vida, siempre caminando, caminando y para la edad que tiene está muy bien físicamente. Hablando justamente de las etapas de los perros, ¿hasta qué edad son cachorros? ¿Cuándo pasan a ser adultos y cuándo ya son senior, digamos? Bien, la teoría dice que entre el año y medio, al año y medio, más o menos, dejan de ser cachorros. Año y medio, dos. Después un perro joven, activo, tres, cuatro, cinco y de los seis en adelante ya empieza la gráfica de a poquito. Claro, como nosotros, ¿no? Claro. Así que, pero bueno, es importante. Y hay un cuidado, obviamente que hay un cuidado especial para cada etapa, más allá de las distintas razas, igual para cada etapa de la vida del perro hay un cuidado especial. Sí, en cuanto a lo que son los cuidados clínicos, estaría bueno que muchas veces es difícil de sostener pero estaría bueno que las personas puedan una vez al año hacerles un chequeo de sangre como para ver si quizás hay algún tipo de insuficiencia a nivel hepático o algo que quizás ya se puede empezar a medicar en vez de que se instale de una manera que sea más perjuiciosa, digamos, más dañina para el perro. Volviendo a los hábitos, el tema de los cachorros y dejarlos solos, todos sabemos lo que puede pasar, ¿no? Claro. Que te rompen la casa, que no pasan cosas. ¿Cómo controlar esas situaciones y a partir de qué momento decidís que ya está apto para la soledad? Claro, con los cachorros ¿qué pasa? Es como que a las personas es una etapa en la cual se enamoran muchísimo de sus perros, obviamente después eso se sostiene pero el cachorro despierta más eso. Entonces, ¿qué pasa? Le prestan tanta atención a los cachorros en particular, hay veces que también a los perros adultos y que esto genera un perro muy dependiente. Si vos cuando compartís momentos con tu perro estás todo el tiempo pendiente de él, que muchas veces también esto trasladado a las ciudades y a que vivimos en entornos muchas veces reducidos, es como que la persona llega a trabajar y su único, es como que perro, perro, perro y en realidad ellos no están preparados, como que esa atención en extremo la perciben, la traducen de otra manera que es lo que nosotros haríamos que pensar, por ejemplo, yo le presto atención porque me encanta, tenemos buena onda, pero en realidad en los perros ese exceso de atención genera mucha dependencia, en algunos casos ansiedad y depende del carácter, también puede generar como perros con más dominio, digamos. Interacción. Claro, porque siempre el sumiso, acuérdense que está pendiente de su líder, entonces si yo todo el tiempo estoy pendiente de mi perro, sí, después cuando no le das, claro, dependiendo de su carácter puede traducirlo él como poder. Claro, después es bravo llegar a tu casa y que hayas hecho un relajo de cómo enfrentar de que en realidad estaban planeando, necesitando atención. es que muchas veces las personas es como que dicen se portó mal, en realidad no, es un perro que se estresó y lo canalizó con distintas tendencias negativas, pero la realidad es esa, que el perro que se queda solo y cuando no les enseñamos también a compartir momentos como este, por ejemplo, en los cuales ellos están como uno más de nosotros, pero sin embargo estamos disfrutando igual de la energía que compartimos, entonces está bueno enseñarle a los perros también a estar en casa así, no todo el tiempo arriba nuestro ni nosotros arriba de ellos haciéndoles mismos, eso va a ayudar mucho a promover su equilibrio emocional y a que estén tranquilos. ¿Cuál es la mejor etapa para la cruza de un perro? Para la cruza, bueno, lo ideal sería no cruzarlos y adoptar, así atendemos a las necesidades que estamos atravesando hoy en día, que hay muchos perros en la calle que necesitan de nuestra ayuda y realmente los recursos no están siendo colapsados. No están siendo suficientes, así que como edad óptima para cruzar a un perro en realidad no es un tema que me divierta mucho hablar, pero bueno, un perro joven obviamente, sí, entre los 3 a 6 años es una edad en la cual el perro es muy joven y fuerte. muy interesante decir que los últimos años con animales sin hogar y un montón de ONGs que están trabajando mucho en concientizar esto, ¿cambió un poco eso de ir a comprar un perro y de ya pensar más en la adopción? Sí, yo creo que ha cambiado bastante y de todas formas igual falta y sobre todo falta recursos para esos rescates de los perros, hay muchísimos perros en la calle, pero sí, las personas de a poco van tomando conciencia de eso y bueno, eso está bueno. Pero es algo que va a ir creciendo año tras año porque es algo que la misma naturaleza nos presiona y es como que terminás entre la paz y la pared. Las nuevas generaciones me parece que tienen como otra conciencia de eso. Mirá, acá suma reclamando mimos. Es porque es de Pisis, es por eso, la gente de Pisis reclama atención. Caso de dependencia. ¿Viste? Es porque es de Pisis. Pero bueno, la realidad como siempre le digo a las personas nada de lo que yo diga es para que se vayan al extremo, o sea, que yo te aconseje que seas un poquito más neutral y no tan pasional no significa que no le prestes atención a tu perro ni que no le hagas mimos, no. Significa que si aplicás algo de esto te va a servir y ningún extremo es sano. Equilibrio como todo. El equilibrio. Impegable. Así que tranquilo. Placer. Se puede quedar, ¿eh? Argo se queda. Tranquilo, tranquilo. Mirá. Qué maravilla. Mirá, lo obstáctico. Me encanta cuando se llevó a la correa. Argo lleva a la correa, mirá. Se lleva a la correa. Andá. Mi amor. Andá para allá. Dale. ¿Viní Argo? Dale Argo. Andá. No, chiquilín está chocho ahí. Vamos. Vamos. Se patina. Mi amor, querido. Muy bien. Vaya. Va. Dale. Tremendo. Maravilla. Se va a pasear solo. Maravilla. Ahí está. Chao, Argo. Chao. Mirá, mirá. Mirá. Se fue con el cholito. Vení. Vení, Argo. Mi amor, es muy lindo. Hermoso, hermoso. Gracias, Winter. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos. Muchas gracias. Y nos vamos a la pausa. Pausa, ya venimos con más de la ayuda. Dale.